Y va de nuevo Michoacán, a remachos Hicieron brincar el cerco, llevaron a cabo un plan Pensaban tumbar al jefe para ocupar su lugar La envidia llenó sus mentes y los llevó a traicionar José y Ramón, dos hermanos, vecinos de Michoacán Llevaban un cargamento con hierba de calidad Traían la orden de brincarla, el jefe esperaba guiar Nosotros hacemos todo, solo migajas nos dan ¿Qué te parece mi hermano? Si les cambiamos el plan Nos quedamos con la carga, luego vamos a gozar En un retén federal, se ligan a un capitán Jefe le hacemos un trato, porque nos deje pasar Le entregamos al de arriba, luego nos deja escapar Usted se gana un ascenso y dos socios pa' tratar Está bien, el trato acepto, yo los voy a acompañar Yo les limpiaré el camino hasta Tijuana no más Pero del bulto que llevan, me entregarán la mitad José y Ramón se miraron, creyeron sinceridad Mas nunca se imaginaron, que aquel noble capitán Del jefe ya era su socio, y al panteón fueron a dar Si quieren tumbar al jefe, esperen su funeral Los puestos que algunos tienen, no son fácil de ocupar Piensa bien en lo que tienes, no te dejes engañar Y no te pase algún día, lo que a José y su carnal Una carrera famosa, esperaban en el pueblo Eran dos yeguas muy finas, y dos mafiosos sus dueños Habían tirado la línea Pusieron blanco el terreno Lo que los dos apostaban, en el suelo se encontraba Las líneas que habían tirado, muchos hombres las cuidaban Cuando las yeguas corrían, hasta las nubes volaban De pronto la policía, llegó con un cargamento Las trocas de los mafiosos, las revisaron por dentro No hallaron por lo que iba No hallaron el cargamento La carrera continuaba La policía se acercó A ver también la carrera Pero no se imaginó Que lo que estaba en la puesta Era lo que no encontró El terreno estaba blanco El terreno estaba blanco, donde las yeguas corrían Que bonitos animales, decía la policía Sin saber que con sus patas Estaban lo que querían Así se acaba el corrido De dos mafiosos civiles Uno se ganó la apuesta Valuada en muchos miles El que perdió celebraba Porque los dos seguían libres El terreno estaba blanco, donde las yeguas Estaban lo que estaba en la puesta Estaban lo que estaba en la puesta En la puesta Háblame de ladito No te me acerques tanto Tienes un olorcito Que ya me tienes harto Y si te me retiras A lo mejor te aguanto Ponte el olorcito Ponte en el sudor Ponte en el sudor Que este olor ya no salga Y llévate un garrote Por si un perro te ladra Bañate más seguido Tállate bien la espalda No te me acerques más No te me acerques más No te me acerques más Mejor habla de ladito No te me acerques más No te me acerques más No te me acerques más Se me quite el apetito Lávate bien los pies Líjate bien el callo Lávate bien los dientes Con dolor me desmayo Bañate más seguido No dures más de un año Córtate bien el pelo Peínate con cepillo Tállate bien el cuello Lo tienes re negrido Lávate las rodillas Y también el tobillo No te me acerques más No te me acerques más No te me acerques más Mejor habla de ladito No te me acerques más No te me acerques más No te me acerques más Se me quite el apetito No te me acerques más No te me acerques más No te me acerques más Contarles una historia Verdadera Tragedias tan tristes No le pasa a cuajura Una gran mujer Era Juana La Taquera Muy trabajadora Y una esposa de primera Toño su marido era un hombre muy borracho Y gastaba todo en el juego y en el trago Él nunca pensó que tan lejos llegaría Y que por su vicio la familia perdería Una noche triste a su esposa la jugó También a su hija en el pocar la perdió Y no hubo remedio, deudas tienes, deudas pagas Y a los ganadores a su casa los llevó Música Suplicaba que lo perdonaran que en el juego las perdió Pasaron mil cosas no se las voy a contar Eran cuatro fieras que llegaron a cobrar Juana y Josefina no sabían ni jugar Mira que ironía perdieron sin apostar Con una pistola Juana mató a su marido Y a los jugadores ya les dio su merecido Cerró su negocio y junto con Josefina Se volvieron polvo, nadie supo su destino Arre machos Arre machos Quisiera saber Quisiera saber Qué pasa con tu vida Mi corazón no olvida Nuestros lindos momentos Si a tu corazón no ha llegado el olvido Y aún siguen siendo mías Las noches de tus sueños Mándale un suspiro a mi corazón En el ocaso De mi vida Aún estoy loco Por verme en tus ojos Amándote a ti Ni la distancia Ni el tiempo Han logrado Han logrado Que deje el pasado Y me olvides al fin Si a tu corazón No ha llegado el olvido Y aún siguen siendo mías Y aún siguen siendo mías Amándote a ti Amándote a ti Ni la distancia Ni el tiempo Han logrado Que deje el pasado Y me olvides al fin Voy a cantar un corrido Sin agravio Sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió Entre espalos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resulto Su madre Su madre se lo decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no seas tan cobarde Para que cuidarse tanto De una vez lo que sea tarde De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos Toditos le saludaron Como era un hombre de honor Se dijeron los martines Cayó en las redes Cayó en las redes Se dijeron Como a las tres de la tarde Dio principio la cuestión Cuando con pistola en mano Adrián bailó Adrián bailó Lo caso Siendo Simón su compadre Milmente lo asesino A los primeros balazos Simón habló con violencia Adrián Adrián dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Le falló la resistencia Como a los tres días de muerto Los martines fallecieron Decían en su novenario Que se encerraba un misterio Porque mataron Porque mataron compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Que era un gallito Que era un gallito detrás Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco Simón Blanco se llamaba Música 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 Si yo te quería, por encima de todo, si tú eras mi vida, mi gran alegría, mi mayor tesoro. Si yo te quería, por encima de todo, si con tus caricias logré fantasías en mi corazón. ¿Por qué te fuiste sin razón de mí? Y ya verás que sí me partiste el corazón. ¡Arre machos! ¡Arre machos! Este es el nuevo corrido que yo les vengo a cantar. De dos hermanos muy buenos que tuvieron que pelear. Juan Luis uno se llamaba y el otro José Manuel y empezaron las discordias por una mala mujer. Llegó Juan Luis a una fiesta con la mujer que quería. Esto presente lo tengo, el año treinta corría. En eso llegó su hermano con su guitarra en la mano, empezó cantando versos como retando a su hermano. Mira Juan Luis que te digo, que esa mujer ya fue mía. No tengo la culpa, eso yo no lo sabía. José Manuel lo sabía, a su muy buena pistola. José Manuel echó mano, de dos balazos mató a la mujer de su hermano. José Manuel lo sabía, José Manuel lo sabía, José Manuel lo que has hecho, hoy mismo te va a pesar. Mataste lo que quería, con tu vida has de pagar. Se salieron para afuera, varios balazos sonaron. Y en el quicio de la puerta, los dos hermanos quedaron. Estoy clavado en la cruz del olvido, con su indiferencia, con su desamor. No sé qué pecado le debo al destino, que me está cobrando con tanto rencor. Aquí estoy llorando entre copas de vino, a ver si la arranco de mi corazón. Pero a cada trago, su rostro divino, se aparece siempre diciéndome adiós. Si le di la mitad de mi vida, porque me lastima con tanto dolor. No sé cómo sacarme la espina, si partirle el alma o partírmela yo. Si le di la mitad de mi vida, porque me la quita, porque se largó. Dime Dios cómo diablos la olvido, porque ni mil tragos me borran su amor. Y arremachó. Y arremachó. Si le di la mitad de mi vida, porque me la quita, porque me la quita, porque se largó. Si le di la mitad de mi vida, porque me la quita, porque se largó. Dime Dios, como diablos la olvido, porque ni mil tragos me borran su amor Hoy vine a traerle flores a la tumba de mi padre Y le cante las canciones que a él tanto le gustaban Me dio mucho sentimiento y lágrimas me brotaron Recordé bellos momentos que con mi padre pasaban A mi padre yo lo extraño porque de él todo aprendí Fue mi amigo, fue mi compañero, él me enseñó a vivir Cómo te extraño mi viejo, cómo te extraño papá Cómo extraño todos tus consejos, cómo te extraño papá Cuando me siento muy solo le platico mis tristezas En esos momentos lloro porque extraño su presencia A mi padre yo lo extraño porque de él todo aprendí Fue mi amigo, fue mi compañero, él me enseñó a vivir Cómo te extraño mi viejo, cómo te extraño papá Cómo extraño todos tus consejos, cómo te extraño papá Ya no me dejo, ya no me dejo Ya no me dejo, ya no me dejo Eso lo dejo como un consejo Ya no me dejo, ya no me dejo Eso lo dejo pa' los Ya va a ser tiempo que me busco otro cariño Ya me di cuenta que tú nunca me has querido Detrás de ti siempre hay no ser correspondido Ya es suficiente, ahora me olvido de tu amor A todo el mundo le contabas que en el celo Arrastrando la cobija me traías Hay algo de eso porque no te conocía Que te burlabas que mi amor yo no sabía Ya no me dejo, ya no me dejo Eso lo dejo como un consejo Ya no me dejo, ya no me dejo Eso lo dejo pa' los Pa, 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 suel Arrebatos Ya va a ser tiempo que me busco otro cariño Ya me di cuenta que tú nunca me has querido Detrás de ti siempre hay no ser correspondido Ya es suficiente, ahora me olvido de tu amor Que me tronabas con los dedos y yo acudía A tu llamado cada vez que tú querías Dentro de poco, dos o tres días tú me decías Que con paciencia y un banquito me amarías Ya no me dejo, ya no me dejo Eso lo dejo como un consejo Ya no me dejo, ya no me dejo Eso lo dejo pa' los Ya no me dejo, ya no me dejo Eso lo dejo como un consejo Ya no me dejo, ya no me dejo Eso lo dejo pa' los Año de 1900 En el 13 que pasó Murió Benito Canales El gobierno lo mató Anduvo tienda por tienda Buscando tinta y papel Para escribirle una carta A su querida Isabel A su querida Isabel Cuando el gobierno llegó Todos venían preguntando Donde se encuentran canales Que lo venimos buscando Una mujer zapatilla Fue la que les dio razón Ahorita acaba de entrar Vayanse sin ilación Después marcado en el alto Gritando a los federales Viva el supremo gobierno Viva el supremo gobierno Muera Benito Canales Salió Benito Canales En su caballo retinto Con sus armas en la mano Peleando con 35 Peleando con 35 Pero el padre capellán No lo dejó mal decir Hijo si tomas las armas Yo también debo morir Los rurales lo apresaron Llevándolo a su rumuato Al despedirse del padre Envió Isabel su retrato Luego formaron el cuadro Y no quiso ser vendado A la derecha del padre Quedó ahí bien fusilado Ya con esta me despido Al pie de bellos rosales Aquí se acaban los versos De don Benito Canales Que se acaban los versos Que se acaban los versos derroten Cebremos, señores, con gusto, este día de placer tan dichoso, que tu santo te encuentre gustoso y tranquilo tu fiel corazón. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente, y pondremos un laurel en tu frente, con el oro y las conchas del mar. Dios bendiga este día aventuroso, y bendiga la prenda que adoro, que los ángeles canten en coro, por los años que vas a cumplir. Las estrellas se visten de gala, y la luna se llena de encanto, al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. Celebremos, señores, con gusto, este día de placer tan dichoso, que tu santo te encuentre gustoso y tranquilo tu fiel corazón. Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que al fin ya pasó, celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. Contemplaba, junto con mis hermanos, aquel cuerpo de mi padre ya sin vida, nos sentíamos tristes desconsolados, por la pena que a todos nos invadía. Venganza, grito el mayor de todos, esta muerte no debe quedar impune, el culpable tiene que pagar por ello, por cobarde, por traidor debe morirse. Mi madre nos miró aterrorizada, y al instante nos dijo con insistencia, no permitiré se derrame más sangre, al culpable Dios detiene su condena. Aceptamos, pa' que no se preocuparan, y mi madre se quedó tranquilamente, pero un día que nadie se imaginaba, un cobarde había encontrado la muerte. Venganza, grito el mayor de todos, esta muerte no debe quedar impune, el culpable tiene que pagar por ello, por cobarde, por traidor debe morirse. Mi madre nos miró aterrorizada, y al instante nos dijo con insistencia, no permitiré se derrame más sangre, al culpable Dios detiene su condena. Aceptamos, pa' que no se preocuparan, y mi madre se quedó tranquilamente, pero un día que nadie se imaginaba, un cobarde había encontrado la muerte. El corazón de una palma, nacieron las isabeles, delgaditas de cintura, y de corazón alegre. Al pasar un arroyuelo, a la sombra de un laurel, juntaba cabellos de oro, donde se peinó Isabel. Ven, querida, ven, abrazarás a mi corazón, que por mucho que tú me digas, no es ninguna satisfacción. Que bonitos labios tienes, labios color de manzana, si tú me correspondieras, yo te probaría mañana. Que bonitos dientes tienes, dientes color de marfil, yo me casaría contigo, primero por lo civil. Esta es la canción, es la canción de la Isabel, es tan linda como una rosa, y tan bella como un clavel. Para empezar a cantar, para empezar a cantar, pido permiso primero. Señores, son las mañanas, señores, son las mañanas, de Benjamín Argumedo. Lo bajaron por la sierra, lo bajaron por la sierra, todo oleado como fuete. Lo pasan por San Miguel, lo pasan por San Miguel, lo llevan a su merece. Oiga usted, mi general, oiga usted, mi general, yo también fui hombre valiente. Quiero que usted me fusile, quiero que usted me fusile, en público de la gente. Tanto pelear y pelear, tanto pelear y pelear, con el mausel en la mano. Vine a morir fusilado, vine a morir fusilado, en el panteón de Durango. Adiós también el reloj, adiós también el reloj, tus olas me atormentaban. Pues clarito me decían, pues clarito me decían, las olas que me faltaban. Ya con esta me despido, ya con esta me despido, ¿Por qué cantar ya no puedo? Señores son las mañas, señores son las mañas, deben caminar tu merro. Me da risa cuando pasas, muy cogidita del brazo, con alguien que ni por chiste se me puede comparar. No trates de presumirme con un tipo tan barato, Dios los cría y ellos se juntan, dice así el viejo referal. Puedes hacer lo que quieras, no me importa ni tantito, cuando yo tiro una chancla no la vuelvo a levantar. Tú sabes que te conozco como mula descarriada, toda la que da picones es porque picada está. No te das cuenta que ya pasaste de moda, si un día te quise fue por equivocación. Por eso al verte con un tipo tan barato, en vez de enojo risa me causan los dos. Puedes hacer lo que quieras, no me importa ni tantito, cuando yo tiro una chancla no la vuelvo a levantar. Tú sabes que te conozco como mula descarriada, toda la que da picones es porque picada está. No te das cuenta que ya pasaste de moda, si un día te quise fue por equivocación. Por eso al verte con un tipo tan barato, en vez de enojo risa me causan los dos. Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra. Llamabase Valentín, que fue fusilado y colgado en la sierra. Ni me quisiera acordar, era una tarde de invierno. Cuando por su mala suerte, cayó Valentín en manos del gobierno. Son ochocientos soldados, que trae por la sierra a Mariano Mejía. Son ochocientos soldados, que tienen sitiada la hacienda de Holanda. El general le decía, yo te concedo el indulto. Pero me vas a decir, cuál es el jurado y la causa que juzgó. Valentín como era hombre, de nada le dio razón. Yo soy de los meros hombres, que han inventado la revolución. Antes de llegar al cerro, Valentín quiso llorar. Estas son las mañanitas de un hombre valiente, que fue Valentín. En la ciudad de Morelia, a causa de la amapola, murieron tres judiciales. Voy a contarles la historia, los mataron dos mujeres, para proteger la droga. En un retén judicial, en la curva de la huerta, no alcanzaron a bloquear, la flamante camioneta. A bordo, hoy van dos mujeres, con tremendas metralletas. Gritaba el jefe de grupo, detengan la camioneta. La manejan dos mujeres, las quiero vivas o muertas. Sé que llevan contrabando, y son pollitas de cuentas. Eran ocho judiciales, los que estaban en el pleito, pero al ver caer a tres. Los otros cinco corrieron, decían que a pedir refuerzos. Eran vecinas de un pueblo, llamado Villa Madero, y no quisieron ser pobres, pues les gustaba el dinero. Se metieron a la mafia, por no conocer el miedo. En esa tierra tarasca, que sirvió como escenario, mataron a la más grande, en compañía de un hermano, y la otra anda por Tijuana, entregando el contrabando. He querido dedicarme esta canción, con orgullo, con orgullo a mi querida región. Donde yo hubo, un eterno sencinella, vela siempre por la tierra, que es purito corazón. Donde yo hubo, un eterno sencinella, vela siempre por la tierra, que es purito corazón. A la orilla del baluarte, soy feliz. Y sus aguas me saludan desde allí. Y por eso, yo le canto a mi rosario, a mi pueblo sencenario, porque aquí me lo nací. Y por eso, yo le canto a mi rosario, a mi pueblo sencenario, porque aquí me lo nací. Un minero y en el barco me formé, y en sus minas, muchos años labore. Y en las pescas, trabajé con gran esmero, laguna de caimanero, donde un tiempo me quedé. Y en las pescas, trabajé con gran esmero, laguna de caimanero, donde un tiempo me quedé. Por Chiametla y también Cacalota, potrerillos, agua verde y matatán. Donde quiera, yo le canto a mi rosario, a mi pueblo sencenario, que jamás podré olvidar. Donde quiera, yo le canto a mi rosario, a mi pueblo sencenario, que jamás podré olvidar. Donde quiera, yo le canto a mi rosario, la calle, yo le canto a mi rosario, que jamás que pierdo se esplique, que jamás podré. Por Janz Draw. Gracias por ver el video. 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 Gracias.